Cuando amanece Por todos tus errores Por lo que tú hagas Que a mí se me castigue No puedo verla Que sufra ni un momento Porque yo siento Que se me va la vida Quisiera darle Mi sangre completita Que yo me muera Y que ella siga viva Cuando la vi por vez primera Me gustó Y en dos minutos Sentí que la quería No sé si lo hice Porque ella era bonita Y en el futuro No pensaba en aquel día Para ti Pachi Ahora que el tiempo Y la hermosura Ya a pasar Sigue creciendo Nuestro amor Día con día Y la belleza Más bonita Que tenía Venía por dentro Y esa yo no la veía Hoy las caricias Y los besos No me bastan Para decirle Lo mucho Que la quiero Quisiera darle Las estrellas Y la luna En su cumpleaños Y regalarle El mundo entero